Tigo, Nicaragua se une al proyecto de escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en nuestro país, donde desarrollan un plan de trabajo conjunto en beneficio de 500 personas del Centro Sor María Romero, con el objetivo de apoyarles en el cierre de la brecha digital para su desarrollo integral. Esta alianza surge de un convenio de trabajo firmado a nivel regional con la Fundación Real Madrid, que apoyará por cinco años a los más de 65 proyectos sociodeportivos que ejecuta la Fundación en beneficio de más de 11.000 niños, niñas y jóvenes en los nueve países de Latinoamérica donde Tigo tiene presencia. El fútbol y el internet hoy están más unidos que nunca, porque nos permiten conectar emociones y entretenimiento. A través de esta alianza con Fundación Real Madrid, generaremos además conocimiento en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia y educadores de la mano de nuestros proyectos de responsabilidad corporativa de Tigo. Y hoy estamos sumamente contentos materializando esta alianza con el socio local de Fundación Real Madrid, la Asociación de Obras Sociales Sor María Romero, junto a voluntarios de Acción Tigo, que nos hemos unido para llevar charlas y conocimiento a niños, niñas, adolescentes, padres de familia, hablándoles sobre la importancia de hacer un uso seguro del internet, porque creemos que juntos podemos trabajar y unir esfuerzos para hacer del internet un espacio más seguro para nuestros niños y niñas. En el Centro Sor María Romero de Granada, en la Escuela Ejecutora de la Fundación Real Madrid en Nicaragua, donde Tigo apoyará a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacitaciones en el uso seguro y productivo del internet a través del programa Conéctate Seguro, capacitación de exalumnas, madres, hermanas y tutoras legales de los beneficiarios en el uso de la tecnología a través del programa Conectadas y a los educadores que aprovecharán sobre la técnica de enseñanza online y habilidades blandas a través del programa de Maestros Conectados. Para arrancar con esta alianza, los voluntarios de Acción Tigo se movilizaron al centro para impartir charlas de Conéctate Segura en diferentes sesiones y cumpliendo con las medidas de bioseguridad. En total participaron 14 voluntarios que donaron 105 horas e impactaron en esta primera jornada a 147 niños, niñas, adolescentes y a sus padres de familia. Desde el 2020, Tigo Nicaragua ha impactado positivamente a través de sus programas de responsabilidad corporativa a más de 6.500 personas que se han formado en habilidades digitales, contribuyendo con capacitaciones gratuitas y accesibles para aprender sobre la aplicación del internet para la educación, los negocios o simplemente navegar seguro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.